Privados de libertad que se encuentran recluidos en el Centro Penal de Barrio Inglés podrían ser trasladados a otros centros del país que están en construcción y que se concluirán en el mes de agosto y así reducir el número de incidentes igual al que ocurrió el pasado sábado, 11 de junio. Van a ver ustedes esos nuevos centros penales que se están construyendo y están terminando para el mes de agosto de este año. En la Saiba no hay nada específico en todos los lados. Ahorita podríamos recoger esta, obviamente, después del acontecimiento de la inquietud y vamos a incorporarlo a la planificación del Instituto Nacional Penitenciario. Pero lo importante es que vean que estamos manejando la situación de forma integral, totalmente. Y tenemos centros penales que están por terminarse agosto. Vamos a tener que sacar población penitenciaria de lugares que ameritan y este podría ser uno. Y una vez que tenemos al Instituto Penitenciario, se está planificando descongestionar en una primera etapa centros penales. Y para eso queremos movilizar 6.000 privados de libertad para ser completada esta reasignación a finales del 2017. Partiendo de tres centros penitenciarios que son Ilamas, que se termina en agosto, el Centro Penal de Morocele y en el Paraíso, que también se termina en agosto. Ambos suman 3.000 privados de libertad aproximadamente. Y Naco, en el Valle de Sula, que estaría concluyendo también para diciembre del 2017, según la planificación. También se espera acomodar ahí, alojar 3.000 privados de libertad. Para mejorar la atención en los centros penales del país, el Instituto Penitenciario estudia algunas modalidades de rehabilitación para los privados de libertad. Estamos atendiendo el tema penitenciario en el país. Y ya hay otras modalidades que han sido ofrecidas a Honduras para que inclusive tengamos granjas penitenciarias. Ya hay una ley y ya estaba siendo concluido el reglamento, que se le llama ley pica piedra, pero que sí para que el privado de libertad pueda trabajar, que no lo hacía. Entonces ya con eso podemos tener granjas penales para que ellos puedan también aprender a hacer alguna actividad y si es agrícola, pues mucho mejor. De tal forma que hay opciones que se están planteando para que podamos considerarlas a futuro, donde el Estado va a poder disponer de otros recintos que puedan servir para reacomodar a la población penitenciaria. Por su parte, las autoridades municipales consideran una necesidad el retiro del presidio de Barrio Inglés del centro de la ciudad. Que podamos tener esa posibilidad de que los privados de libertad no estén asignados y que puedan ser ubicados en un centro en mejores condiciones que el que ahora tienen en el centro penal de Barrio Inglés. Tienen dos mesas departamentales ordenados por el Ministerio de Gobernación. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras Romario Hernández.